Apareció y se llevó el fuego. Y la gente subía y en el aire le daban ropas blancas. Y dice hermano que cuando comenzaron la gente a subir, Jesucristo comenzó a vomitar. Cristo comenzó a vomitar. Y mientras vomitaba comenzó a caer gente al infierno. Comenzaron a caer gente al infierno. Ella se preguntaba Señor por qué. Pero la Biblia dice, por cuanto no eres frío, ni caliente. ¿Qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca. Ya Cristo lo dijo. Por eso es que es importante que nosotros leyamos hermano las escrituras. Por eso es que nosotros no andemos descuidados. Porque el que dice hermano, la persona que se queda aquí en la tierra, es porque ya sabía y no estaba preparada. No hace falta que Cristo, hermano, aparezca y diga prepárate. No, cada vez no lo dicen. Eso hermano es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Y como es la voz de Dios, hace falta que nosotros, hermano, comencemos a leer la Biblia. Para que usted vea que todos los días del mundo tenemos un consejo de Dios. Tenemos una palabra de consuelo. Bendito el Señor. Tenemos, hermano, alabanza o alabanza un consejo que viene del cielo. No hace falta que venga Raqui. No hace falta que venga Diabla. No hace falta que venga, hermano, el evangelista más usado para que nos profetice. Y para que nos diga, aquí está el gobernador. Por eso es que es importante, hermano, que usted o nosotros, hermano, leamos la Biblia. Vea, muchas veces pasa y acontece que hay hermanos o mujeres que alertan a su esposo. Y le dicen, esposo, dime, mira, cuídate de la vecinita. Cuídate de la vecinita del lado. Pues cuando tú sales a trabajar ya te tiene una miradita un poco rara. Hermano, le dice a la esposa, y el esposo le dice, no. Hermano, en el transcurso del tiempo, nosotros vemos que ese consejo que le dijo a la esposa, el esposo, no se ha tomado en cuenta y cuando percate, hermano, hay un enredo raro por allí. Y entonces cuando le dice, leer el esposo, ay, mi amor, me está pasando, yo te lo dije a ti que te cuidara de la vecinita del lado. Muchas veces hay hombres, hermano, que son tan temeros en el aspecto, que son autoritarias, que no le agarran un consejo a la mujer. Muchas veces hay mujeres que también son así, que no le agarran un consejo a la esposa. Cuando meten la cabeza, quieren meter todo el cuerpo y quieren meter toda la casa. Cuando una mujer, hermano, visualiza a lo lejos que el hombre está en peligro, la mujer va a leer. ¿Cómo pasó con esta mujer? Esta mujer alentó al marido y le dijo, si ese hombre es judío, vas a caer. ¿Cayó o no cayó? ¿Para quién fue la orca? ¿Para quién fue la orca, hermano? Para el mismito que hizo la orca. El mismo se despachó, se compró y se dio el muerto. El mismo fue a la bodega, se vendió el mismo. Voy a comprar pan, toma pan. Hermano, y entonces el mismo se dio el muerto. Lo que hizo para los judíos, bendito el Señor, ese hombre, hermano, le cayó. Es como decir muchas veces que hay personas también que están maldiciones. Y muchas veces la maldición, hermano, mano se revierte. Y las personas les caen lo que le dijo a los... Pues estamos viendo en la casa la historia, hermano, de Faraón y Moisés. Y Faraón le dijo a Moisés en la película que Moisés le dijo que iban a perecer los primogénicos. Y entonces el hombre, hermano, dijo que eso le cayera a ellos. Le echó una maldición a Moisés. Y dice que el ángel de la muerte vino a la medianoche, hermano, y comenzó a matar a todos los primogénicos de Egipto. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando nosotros nos digan algo, es casi igualito que el pastor le diga a un ovejo, mira, no anden con esos muchachos. El pastor lo alcanza, lo dice. Y venden las ovejas y ganan con los muchachos, ganan, caen por ahí enceradamente, hermano, cosas diferentes. Uno tiene que cuidarse, porque la Biblia, hermano, ya lo dice. La Biblia ya nos alertó. La Biblia dice que venía la apostasía antes que Cristo venga. La Biblia dice que los cielos se van a abrir. Al avance un señal de trompeta. Hermanos, dice las escrituras. La Biblia dice, hermano, que el buen pastor subiera por las ovejas. Ahí está escrito en la palabra. No hace falta más nada. Cuando usted va por la calle, Cristo viene, eso no es para mí, ni para usted. ¿Para quién es eso? Para la gente inconverta. Cuando usted escucha un programa, por donde le llamamos, por la radio, un mensaje, eso es para la gente inconverta, para preparar, para que se prepara. Ya usted y yo sabemos que Cristo viene, que démonos atrasar, no para uno preparar. ¿Cómo se prepara un creyente? ¿Cómo se prepara un creyente? Creyendo la palabra. Hermanos, guardando la palabra, orando todos los días. Hermanos, tratando de andar en santidad. Y la santidad se puede conseguir. Hay mucha gente que piensa que no, 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 si usted puede conseguir. Porque si nosotros oramos, oramos todos los días, cada día nos ponemos más santos para el Señor. Si nosotros ayunamos y lejemos la palabra del Señor, todos los días nos estamos, hermanos, apartando por el Señor. Si usted puede hacer las cosas. No, hermanos, hermanos, bendito el Señor, uno tiene que cuidar. ¿Cuídase de qué? Del mundo. Cuídase del mundo. Yo tengo que cuidarme de lo que está allá afuera. Que no me contamine. La Biblia dice que oramos para que nuestro corazón no se llene de glotonería, ni embriaguez ni los afanes de este mundo y venga sobre nosotros aquel día como lazo y no está parado. Eso significa que es necesario que nosotros nos cuidemos. Pero, hermanos, nos cuidemos de allá del mundo. Nos cuidemos, hermanos, alabanza del enemigo que nunca, hermano, duerme. El tiempo está pendiente de nosotros. Quizás usted no sea un evangelista. Quizás usted no sea un pastor. Hermano, pero el cuido. Alabado sea el Señor es para todos los creyentes. El hecho de que yo sea la oveja pequeñita, yo también tengo que cuidarme. El hecho de que sea un pastor, también tengo que cuidarme. El hecho de que sea un músico, también tengo que cuidarme. Porque eso es, hermano, para todo el mundo. A su nombre, hermano. A Dios. Entonces, en esta noche, cuando pasan las cosas, ya Cristo lo dijo. Hay que ser obedientes. Cuando a una mujer le diga a usted, esposo, un consejo, agárrenlo. ¿Por qué mi mamá me lo está diciendo? ¿O por qué mi marido me lo está diciendo? ¿Será que está percibiendo? ¿Será que, aunque no tenga los ojos y compuesto aquí, hermano, la mujer tiene más perfección de las cosas? Uno tiene que cuidarse, hermano, porque las cosas no están bien. Las cosas no están bien. Hay que estar pendientes. Jesús dijo que venía. Ahora, vamos para terminar. Último versículo. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34, 39, hay una historia de un hombre llamado Gamaliel, que este hombre, a los judíos, perdón, a los discípulos estaban percibiendo. Hermano, entonces lo agarraron preso. y Gamaliel, que era un maestro, le dijo, bendito el Señor a aquellas personas. Piense bien lo que ustedes van a hacer con estos ojos. Porque pasaron una gente así por aquí y toda esa gente fueron derrocadas. Y si esa gente son de Dios, el trabajo, el de Dios va a permanecer. Pero si no es de Dios, se va a desvanecer. Hermano, porque cuando Dios hace un trabajo, Dios lo hace perfecto. Muchas veces, significa esto, que también hay jóvenes que tienen padre y madre. Jóvenes que están todavía bajo la tutela de su papá y de su mamá. Y muchas veces el papá y la mamá le dicen un consejo. Y muchas veces el joven no agarra consejos. Se mete el tremendo para que se apuntó a agarrar los consejos de su padre. Y la Biblia dice que el hijo tiene que oír la voz de su padre. Bendito el Señor. Muchas veces vemos jóvenes por la calle fracasados. Jóvenes hermanos que no encuentran qué hacer. Salen de una familia bien y después lo vemos por acá herando lástima, dando dolor porque aquel joven cuando su papá y su mamá le aconsejó que no andara o entre de mala conducta. El joven no quiso hacerlo. Y después la mamá le dice yo te lo dije que no andara con estas personas. Hermano, igualmente hermano, acontece dentro de la iglesia. El creyente tiene que saber lo que el pastor le dice. Si el pastor lo aconseja, tiene que agarrar el consejo. Si el pastor hermano, viene a usted y nos llama para reprenderlo, acepte la reprensión. Vean, porque eso es el ángel que Dios puso a la iglesia y como tal esta persona vela por nosotros bendito el Señor como quien tiene que darle cuenta a Dios. Por eso hermano, en esta noche ya no hace falta que nos digan porque lo sabemos. Que sabemos que Cristo viene. ¿Cuánto se van? Amén. Gloria a Dios. Veo poquitas manos levantadas. ¿Cuánto se van con Cristo cuando venga? Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está seguro hermano? Amén. No vaya a pasar como un castigo de Araya que estaba seguro y se vino abajo. o hasta que esta noche sobre vuestro Cristo.